La vida pide mucho y es lo que pasa en la performance en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red. La vida pide mucho y es lo que pasa en la red.